No sé qué pasó No, no, no lo hagas, no, no ¡Guau! ¡Ay! ¡Qué sorpresa! ¿Qué buena o mala? Qué sé yo, sorpresa ¡Contame vos! No, no, dale, contame vos dinero Bueno, te cuento, te cuento yo, escuchame, voy a ser mamá, pipú Ay, 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 a vos todos te quieren coger, ¿no? Sí, sí, la tengo, no me la terminé de comer porque la verdad que es un asco, es un asco, o sea Esta técnica es sumamente difícil Sí soy audaz No me manden, muchacho, no me manden, muchacho Yo no sabía que Gus era tu hermano, o sea, perdóname Yo creo que se tiene visión Y, o no se tiene Eugenio La puta que la parió Eugenio Esto, obviamente, es falso ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.